Me vas atrapando En mi mente estás palpizando a mil Viverte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo El saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que nubra que justamente en ti Y tú, mi locura, tú Me atas y a tu cuerpo no me dejas ir Y tú, adherido a ti Entre cada átomo Y entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, siente y sutil Entre cada átomo Y entre cada célula vives tú Tú, en mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Llegas y traspasas a mi soledad Me vas atrapando Que en mi mente estás palpitando el mil Y verte a mi lado es mi necesidad Que dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufraguen justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada, como Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, su lente y sutil Entre cada tumor Entre cada célula Tú Ellos fueron Eduardo, nuestro paisano Representante de Estados Unidos Y Alejandra de Sonora Oye paisano Te hemos visto trabajando muy enfocado en tus clases Pero también te hemos visto Muy cerquita de la paisana Digo, yo solo tengo una duda ¿Nos pueden explicar esta imagen, por favor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Anda confundido con sus sentimientos? No, no, la verdad yo me llevo muy bien con ella He encontrado una persona muy especial Si le digo que siento que es como mi hermana Aparte, pues yo Yo vengo de Los Ángeles Soy de Tijuana Pero creado en Los Mochis Entonces, pues He encontrado una persona muy especial en ella La verdad La admiro muchísimo Tenemos los mismos gustos en la música Nos damos los mismos consejos Nos apoyamos Y creo que He encontrado una excelente amiga en ella Muy bien Pues yo Yo creo que estoy más confundido todavía por esto Pero Vanessa A ver si Mariana nos puede aclarar un poco Vamos con ustedes Ay, así es Yair Yo también Yo también estoy un poquito confundida Por eso está aquí Mariana ¿Qué está pasando Mariana? O sea ¿Qué parte de la historia nos perdimos? No, pues nada Edu para mí es como un hermanito Yo lo admiro muchísimo Y la verdad es que somos Sí somos los dos muy cariñosos Pero muy amistoso O sea Al final del día yo tengo novio Mañana es su cumpleaños Le mando un besote Lo voy a extrañar muchísimo Pero Edu para mí es como un hermanito Y es más bien un Es una buena vibra La verdad no lo veo mal Es un primo Ándale, es un primo Pero los primos se exprimen Dicen por ahí Y yo no sé ¿Qué pensará realmente? Pues no sé Tú Voy con William Por favor Para ver qué nos dice tu novio Feliz cumpleaños amigo ¿Cómo estás? Gus está con nosotros Con Teresa La suegra de Mariana A ver La pregunta es ¿A qué hay amistad? ¿Rivalidad? ¿O romance? Yo creo que hay amistad Yo lo vi como Como amistad No sé qué opinión ¿Tú mamá? ¿Usted Que es la suegra de Mariana? Ay, Mariana es espectacular Y es amiga de todo el mundo Y la amo con todo mi ser ¿Es una buena Es una buena Novia para tu hijo? Es espectacular Maravillosa Mejor no era No pude haber tenido ¿Estás un poco nervioso, Gus, no? No, no, no Todo bien, todo bien Aquí Apoyándola Y vamos a estar Hasta el último día Y en la final Vamos a estar con ella Oye, por cierto, Yair Hasta donde yo me acuerdo un poco Alejandra también Tiene novio, ¿no? Pues yo digo como aclaración Para que todos sepamos Que tiene novio Voy contigo Ay, Dios mío Estas cosas Pero bueno, miren A lo que vinimos Vamos a platicar Con el maestro Horacio Villalobos Sin filtros Bueno Empiezo por ti, querida ¿Qué te pasó? ¿Sabes? A lo que me estoy refiriendo ¿Qué te pasó? ¿Se te fue? Los tiempos me parecieron muy confusos Pero pues no es ningún pretexto Es una respuesta Pero que no es justamente El estilo de música que te gusta Entonces tienes que estar acostumbrada A estos tempos ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué te pasó después, querida? Pues ya estabas rezando Porque acabaron la canción Para poder descansar Porque se te quedó cara De circunstancia El resto de la canción ¿Ok? Entonces Pues Si te dio horror Verte la semana pasada Te va a dar más horror Verte Después de esta actuación En tu caso, querido ¿Quién eres? Pregunto yo ¿Quién eres? La semana pasada Estuviste muy bien Pero Todavía no reconozco una voz Te veo imitando Te veo Seguro en algunas cosas Y en otras Súper verde Entonces Necesito trabajar con ambos No se pierdan En estupideces Del manitas Y ridiculeces Aprovechen Aprovechen La oportunidad De estar en la academia O sea Súperenlo ya Gracias, querido Gracias Vamos a escuchar A la señora Lola Cortés Muchas gracias Gracias No tengo nada que decir Fue horrible Él sigue en lo mismo No hubo crecimiento alguno Yo sé ¿Sabes qué creo que pasó? Y lo dijo el director Y lo vimos en los videos No te sabes La canción De verdad Ahora me va a decir usted ¿En serio cree Que esa canción No se la pudo haber aprendido En una semana? ¿Verdad que sí? Estoy completamente de acuerdo Contigo, Lelita Es que Aquí Están perdiendo el tiempo En estupideces Creo que no se están dando cuenta Ay, yo ya lo dije todo el programa Ya me cansé Ya, ya No se repita usted mismo No, 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 por eso dije Ya no, ya no tengo nada más que decir Ya todo lo dicho Muy bien Muchísimas gracias Lelita Cortés Vamos con Ana Bárbara Eduardo Hay expectativas en ti De todos nosotros Y de un público Hay una responsabilidad Te voy a hablar fuerte Mi cielo Porque Ya has luchado Mucho Has picado piedra Y de repente ahorita En momentitos Y mira que a veces Son muy rudos Pero sí hubo momentitos Que sentía a Karim Digo que es muy respetable La carrera de Karim Me encanta Porque es muy él Pero tú también Tienes que ser muy tú, amor Si te quedas Y tienes la fortuna De todos estos maestrazos De las producciones Que les pone en la banda Ay, amor, ya Por favor Y mira que yo soy pro amor ¿Verdad? Totalmente Totalmente Sí, pero Vives un poquito de caramelo Sí Pero sí Pero sí te va a desenfocar Pero fíjate que yo no fallo En mi chamba No, nunca Nunca Jamás La única vez que fallé Fue porque el avión Me dejó en Argentina Y no llegué a un palenque Es la única vez Pero tú aquí Tenías que haber dado Todo mi cielo hermoso Regaño, eh Pa' ti Y tú, mami Pues sí se te fue Pero, hijo Le hiciste Quién sabe cómo Para agarrar otra vez La onda Alejandra Entonces, Ale Si no te vas Que yo espero Que no te me vayas Sonora Tiene una intérprete Pero hoy Se me perdió mi intérprete Vamos a encontrarla Si te dan oportunidad Acá los maestros Y el director de la academia No sé Porque está bien enojado Ya le vi la cara Lo conozco Mira, mira Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Arturo López Gavito Gracias, Jair Algo que tiene que tener Un artista siempre Es la capacidad De irse superando Conforme va avanzando En su carrera ¿No? La semana pasada Eduardo Lo que nos mostraste Fue un punto De credibilidad ¿No? Todos debimos Haber visto algo mejor De ti En este concierto Y no fue así Pero sabes que creo Que vas a remontar Creo que si te concentras Lo puedes hacer mejor Estoy Mañana es un concierto Mañana tienes la oportunidad De hacerlo mejor Tomen en cuenta Estas críticas Que son esenciales Y Alejandra Yo no creo Que lo que pasó hoy Se deba permitir A nadie Se le puede ir Una canción Nadie puede Vivir en agonía Una interpretación Como la viviste tú La voz No lució Hubo Constantes desafinaciones Te descuadraste Más de una vez Entonces No creo Que tengas tiempo Para perder Lo que tienes que hacer Es trabajar Para que las cosas Te salgan bien Y además Si eres un género Natural para ti Con más razón Debiste haber disfrutado Esto Muy bien Muchísimas gracias Por sus críticas Querido Alexander Hacha ¿Es verdad? ¿Está usted Molesto? A ver Que quede claro Yo no soy crítico Aquí Que quede claro Yo no soy el quinto crítico Son ustedes cuatro Los críticos No puedo estar más de acuerdo En todo lo que acaban de decir Y creo que la razón principal Es que están Embobaditos En su rollito sentimental Y eso Lo está haciendo perder El enfoque De lo que realmente Venían a hacer aquí Pero no hay nada No hay nada entre ellos Entonces ¿Cómo se me desenfocan? Eso dicen Pues eso dicen Pero Piden el tiempo A ver No piden el tiempo En estupideces Exactamente Gracias señor Nadie a la secundaria De la prepa Ya se acabaron Y si las cruzaron mal Pues muy su problema Pero están aquí Donde cuesta una lana Los maestros Cuestan una lana La casa Cuestan una lana El programa Como para que anden Estupidez Haciendo bromas escatológicas Revelándose Maduren Señores Por favor ¿Qué? ¿Escato qué? Escatológicas Gracias Muchas gracias Pásen a sus lugares Por favor Muchas gracias Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Para mí hasta ahora Eres lo mejor de la noche Te lo agradezco muchísimo De verdad ¿Qué pasó mi Eduardo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Toda la canción Estaba guardando un sentimiento Y... ¿Cuál? Pues soy mi papá Ánimo viejo ¿Eh? Respira corazón Es muy fuerte lo que viviste Es reciente Y... Permítete llorar Permítete llorar Respira Va a ser bien complicado no llorar Desde que falleció mi papá Lo enterré Y lo he llorajado pues ¿Entonces no me mentí? ¿Me sentí de cerca? ¿Me sentí de cerca? ¿Me sentí de cerca de nuevo El saber ¿Qué te estoy amando? Venga Señora Ya mi mundo Era solo él Señora Ya llevaba Dentro de mi ser No me quería ver Porque yo sabía Que lo había hecho muy mal Pero no creí Tan mal O sea Porque de verdad Cualquier persona que me viera Yo me viera Y yo sí dijera Uy ¿Qué hace ahí? Déjala Respira nada más Respira nada más Respira nada más No te toquicamos Es que de hecho te puedo decir algo No te la sabes Recuerda suscribirte a nuestro canal Y no te pierdas ningún detalle De nuestros nuevos videos Es muy fácil Solo debes darle click aquí arriba Y listo Ya eres parte de la familia De la academia Confirma aunque te pierdas Gracias 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 por ver el video